Este es nuestro servicio de reumatología del Hospital Clini. Como veréis, a continuación el Dr. Colina Dado, nuestro regrande, os explicará más en detalle. Yo simplemente quiero presentarme y daros la bienvenida. Soy el Dr. José Gómez Puerta, jefe del servicio y formado ex-residente acá del hospital. Y yo creo que tenéis dentro de nuestro servicio una posibilidad genial y una posibilidad a un centro de referencia de alta complejidad con la Universidad de Barcelona detrás y con una alta tradición, no solo a nivel nacional e internacional. Solo daros la bienvenida. Estamos aquí, si tenéis algunas dudas, en la jornada de mañana en la escala 11-2 y evidentemente estaremos muy contentos de recibiros en nuestro programa, si así lo decidís, en nuestra universidad, en nuestro campus, en definitiva en nuestro Hospital Clini. Colin, cuando quieras. Bueno, yo soy Colina Dado, soy residente de tercer año de servicio de reumatología aquí en el Hospital Clini. Y me gustaría empezar con esta fotografía, que la verdad que es una fotografía que tenemos en los despachos y me gusta mucho. Aquí veis a todas las personas que formamos el servicio, encabezado por el Dr. Gómez Puerta, con todos los residentes, médicos, y no solo médicos, sino con todo el equipo de enfermería, terapeutas, psicólogos, etc. Estas son las caras que recibirán el día que queráis visitarnos. La estructura Gómez Citeva es la siguiente, tal y como veis en la diapositiva, nuestro jefe de servicio, José Alfredo Gómez Puerta, y los miembros del staff, que aquí los veis ordenados en orden alfabético, veis que son bastantes adjuntos. Recientemente han entrado varios adjuntos nuevos, de hecho muchos criados que digamos en la casa, que la verdad es sentirse bastante orgulloso, y con mucha gente joven. Y a la derecha veis a los residentes. Yo soy R3 y tenemos a Belén y a Chafik de R4, yo y a Adrián de R3, Anastasia de R2, y Joshua y Claudia que entraron el año pasado como de R1. Como os he dicho antes, no solo lo formamos médicos, el servicio al final, es un servicio complejo, y gozamos también de la presencia de una enfermería especializada propia, Nuria, María Eugenia, Yolanda Romero, en el hospital de día, otros profesionales como Cristina, Ana, Xavi, Raquel y Dolores, y otros profesionales no sanitarios como son nuestras imprescindibles secretarias y secretarios como son Annabelle, Nathan y Fina en las consultas externas. La estructura del servicio se forma básicamente tres grandes grupos, el grupo de metabolismo oso, el grupo de inflamación y el grupo de dolor crónico. Ahora iremos uno por uno y veremos cómo son cada grupo. A nivel de asistencial, en la primera visita, una media en los últimos años son unos 1.500 pacientes, en la segunda visita, una media también de los últimos 5 años son unos 10.500, y también al ser un hospital de tercer nivel, pues tenemos consultas monográficas. Aquí tenéis un listado, por ejemplo, las artritis independenciadas de inicio, que estas, por ejemplo, las vemos los residentes los viernes, que es algo, la verdad, que yo todavía no he podido gozar, porque soy R3, pero que mis R mayores me han contado y que realmente es muy interesante. Artritis reumatoide inicio, artritis psoriasica, la clínica transición que le hace la doctora Zacayas, que es una consulta que me gusta mucho porque ves a los pacientes que se seguían en un hospital pediátrico y pasan a la vida adulta, y eso es la verdad muy interesante. Arzopatías autoinmunes inmunomediatas y artritis reumatoide refractaria, entre algunas otras. En atención primaria también tenemos presencia. En este caso, una media en el último año son unas 5.534 visitas y de segunda visita unas 5.780. El hospital de día. Es un hospital de día relativamente nuevo. La verdad que está súper bien preparado. Es bastante bonito para los pacientes y bastante agradable. El número medio de tratamientos más o menos al año, en los últimos 5 años, son unos 1.600, que la verdad es que no son pocos. Y aquí, por ejemplo, los R2 tenemos también bastante presencia a nivel del hospital de día. Una cosa muy interesante es que la reumatología ya no es esa reumatología clásica de consulta externa, sino que cada vez hacemos muchas más técnicas diagnóstico-terapéuticas. Actualmente, por ejemplo, la ecografía es esencial y en el caso de la residencia, al menos, tenemos varios adjuntos que son grandes expertos en ecografía y que realmente son súper docentes en este tema y se agradece muchísimo. Algo que es bastante único del servicio es que podemos hacer artroscopias con el doctor Ramírez y el doctor Cañete y con la doctora Zuaga. Es algo que es bastante único y que realmente es un gran highlight del servicio. Además, hacemos otras técnicas como la capilaroscopia, la biopsia de glándula salival, la biopsia grasa o el análisis de líquido sinovial. Una cosa que me gusta mucho del servicio y que realmente fue una sorpresa para mí es la calidad de las sesiones clínicas y docentes. Tenemos muchas sesiones, como veis aquí en la pantalla, ya los podéis leer, y realmente lo que se agradece es la calidad de estas sesiones. Hay invitados nacionales, internacionales, pero las del propio servicio realmente creo que son de una calidad que no se puede ver en otros servicios y que realmente son muy interesantes y a nivel formativo se agradece muchísimo tener este tipo de sesiones. Además, hay sesiones que preparamos nosotros mismos, obviamente tutorizados para algún adjunto y tal, pero que realmente son muy buenas. No solo hacemos sesiones propias del servicio, sino que al final la reumatología es multidisciplinar y hacemos sesiones con neumología, con oftalmología, con anatomía patológica, con dermatología, es decir, involucramos a otros servicios en estas sesiones. Esta es la formación MIR en el Clínic. Como veis, son cuatro años de residencia. Normalmente hay unos dos residentes por año. La Anastasia está solita. Y los tutores son la doctora Ana Monegal y el doctor Julio Ramírez. Aquí tenéis cómo se estructura cada año. DR1 es una rotación que más o menos se comparte entre las especialidades médicas y que aquí veis en pantalla básicamente es cardio, nefro, digestivo, interna, infecciosas, derma, urgencias y neumología. DR2 ya pasamos íntegramente a ser parte del servicio de REUMA. En este caso, el gran cupo de nuestra rotación de REUMA es la hospitalización, las interconsultas, el hospital de día. También llevas el busca de urgencias, análisis de líquidos articulares y aprovechas para estar con diferentes adjuntos en sus consultas externas también. Radiología un mes, que la verdad que es una rotación muy buena. Inmología también otro mes donde aprendes muchísimo también. R3 ya son rotaciones más estructuradas. Hacemos dos meses de catabolismo óseo, tres meses de artritis inflamatorias, tres meses de dolor crónico y tres meses de enfermedades autoinmunes sistémicas. Y finalmente, DR4, la consulta externa varía un poco los meses que estás en función de si hace rotación externa o no hace rotación externa. La verdad es que aquí tenemos la suerte de que nos motivan también a hacer una rotación externa, no solo nacional, sino internacional. Y la verdad que se agradece también que nos den facilidades por este tema. Un mes en reumatología pediátrica, el TINIC es un hospital al final de adultos. Y en este caso, la reumatología pediátrica la hacemos en el Hospital San Juan de Déu, que queda aquí también en Barcelona. Y un mes en la unidad de miopatías, que esta rotación es relativamente nueva. Y es una unidad de miopatías que la verdad es que es de las mejores a nivel estatal y rotamos por ahí un mes. Las famosas guardias del TINIC. Bueno, ¿cómo son? DR1 son unas dos, tres guardias al mes. Normalmente dos. Siempre son con adjunto. Siempre estás revisado con adjunto. No puedes estar alta sin su supervisión. Y a partir de R2, que se supone que ya has crecido un poquito, pues ya las haces solo. Pero siempre tendrás apoyo de los R3 y R4. Nunca estarás solo del todo. Y haces una media de dos, tres guardias al mes. De R3, más tres, cuatro. Y de R4, ya más cuatro guardias al mes aproximadamente. Y son siempre de urgencias. Tanto de nivel dos como de nivel tres. Y aquí tenéis unas fotografías del nivel dos del hospital clínico. Como os he dicho, aquí se nos da la oportunidad de hacer una rotación externa y se nos motiva y nos dan bastantes facilidades. En este caso, aquí tenéis unas fotografías de la doctora Azuaga, que actualmente es residente, perdón, adjunta de nuestro servicio y que hizo su rotación externa en Estados Unidos en la clínica Mayo. La doctora Bea Frade, que también es adjunta de nuestro servicio actualmente y que hizo la rotación externa en Viena. Y el último que se fue fue Juan Camilo, que cuando yo era R1 él era mi R4 y que hizo la rotación externa en Francia y que también actualmente es adjunto del servicio. Otra cosa muy interesante de hacer la residencia en el hospital clínico son las becas de fin de residencia. Es una serie de becas que se da a aquellos residentes que van a pasar a ser adjuntos, unos contratos que fusionan la asistencia con la investigación y que te dan la oportunidad de quedarte aquí trabajando. Aquí veis a mi R4 o mi ex R4, a Juan Camilo cuando recibió esta beca y a Elena que actualmente también es adjunta del servicio. Como veis, muchos formados en la casa se quedan en la casa que es algo que realmente gusta. Y, bueno, que gozaron también de estas becas de fin de residencia. Investigación. Hombre, estábamos en el hospital clínico. El hospital clínico es un hospital de referencia no solo por asistencia y por docencia sino también por investigación. Aquí os dejo las líneas actuales de cada unidad de metabolismo y óseo. Tienen todas estas líneas de investigación. Os deporéis a la sociedad de patopatías crónicas, a trasplante de órgano, a corticoides, biomarcadores en el páser o estudio de polimorfismos genéticos en aquellas enfermedades raras del metabolismo y óseo. Es una unidad esta que realmente también es, yo creo que me atrevo a decir que es topa a nivel estatal porque la complejidad de enfermedades que llevan a nivel de metabolismo y óseo es algo increíble. También puedo decir lo mismo de la unidad de inflamación. En este caso, bueno, tenéis aquí todas las líneas actuales de investigación y no solo en artritis sino que también en lupus, por ejemplo, en artritis inmunomediares, por ejemplo. Y finalmente, también os dejo las líneas de investigación del dolor crónico que es una, la verdad que es un, es una unidad multidisciplinar y bastante diferente a las demás unidades de dolor crónico y que también realizan mucha investigación, mucha asistencia y mucha docencia. Obviamente, no todo son reuniones formales, sesiones bibliográficas sino que también hay tiempo para un poquito de gozar la residencia. Aquí os dejamos algunas fotografías de algunas reuniones con dirección, por ejemplo, aquí tenéis también una de cuando era, creo que era COVID en este caso, era diciembre del 2020 donde obviamente no nos podíamos reunir presencialmente pero hicimos una especie de brindis por online y también y las fotos de abajo ya son un poquito más como se vive ahora, son reuniones donde salimos a cenar, salimos a hacer calzotadas, también los residentes nos reunimos a cenar, o sea que es un servicio donde realmente el ambiente es bastante bueno y se disfruta no solo de la docencia y de todo lo que aprendes sino también a nivel social, es bastante divertido hacer la residencia. bueno, ya está, por nuestra parte, por mi parte ya está, os dejo el twitter del servicio de reumatología por si nos queréis preguntar cualquier cosa y si no por email, es un email que utilizamos sobre los residentes, resisreumatclinica arroba gmail.com que ahí nos podéis escribir, intentaremos responder lo más rápido posible a las dudas que tengáis y estaremos disponibles para lo que necesitéis. Muy bien, yo creo que has explicado con solvencia lo que es nuestro servicio, os invito a valorar la opción de venir al hospital clinic y a venir a Barcelona, estar en el medio, en el corazón de Barcelona que esto también es un punto añadido a tener en cuenta y como muy bien ha dicho Colli, no solamente los residentes que han terminado y que han tenido la posibilidad de quedarse con nosotros sino otros residentes, la verdad es que la reumatología como especialidad y ya no hablo solo del clinic sino en general es una especialidad muy consolidada que tiene buena salida laboral que la llegada de terapias biológicas y nuevos tratamientos ha dinamalizado mucho la especialidad y que no solamente en ensayos clínicos sino en salida laboral pues ha cambiado rotundamente y a diferencia lamentablemente de otras especialidades que probablemente la salida solamente es hacer guardias y que tiene un campo más limitado yo creo que la reumatología tiene muchas opciones de salida todas ellas muy atractivas y os invito como especialidad a pensar en reumatología y evidentemente a pensar en el hospital clínico ya sabéis mañana tenemos la parte presencial en la escala 11-2 estarán otros residentes para resolver dudas más internas que queráis preguntarle y si no a cualquiera del staff incluyéndome a mí mismo para alguna pregunta más logística o administrativa por llamarlo así nada más yo creo que abrimos turno de preguntas si tenéis alguna pregunta y ha sido un gusto estar aquí con Colin esta mañana explicándoles un poco quiénes somos y para qué estamos bueno dan las gracias de la explicación ¿por qué recomendarías venir al clínico? a ver si quieres yo doy mi parte y luego Colin puede explicar yo creo que el clínico es un hospital puntero y los diferentes digamos medidores de calidad y de a nivel de prestigio tanto a nivel nacional como a nivel internacional lo demuestran tiene un campus detrás muy potente como es la UB tiene una unidad una fundación de investigación muy potente como es la fundación Clínic y VIVAPS y yo creo que tiene sin lugar a equivocarme los mejores especialistas no solo en reumatología sino otras especialidades tienes ese soporte de que tiene servicios muy potentes detrás de patología hematología oncología cardiología nefro y así sucesivamente con lo que yo creo que no solo la marca Clínic lo representa sino que desde el punto de vista de complejidad y formación es una oportunidad a mi modo de ver única al menos aquí en Cataluña de formarse y formarse bien yo recojo un poquito lo que te has dicho José porque recomendaría venir al Clínic es que yo creo que desde el punto de vista formativo este hospital es único a nivel de complejidad de los pacientes a nivel de docencia yo me formé en un hospital donde por ejemplo los adjuntos pues tampoco se mojaban tanto o enseñaban tanto a sus residentes y estos eran como más independientes y aquí en el Clínic yo lo que me he encontrado es todo lo contrario realmente un adjunto que está encima de ti que se esfuerza por enseñarte que te motiva a enseñarte que te motiva a investigar y esto para mí a nivel de residente es algo que se agradece muchísimo y tú mismo ya te motivas te dan ganas de investigar por tu propia parte de estudiar bueno y esto es una calidad de clínica que yo solo he visto en este hospital y es una de las razones por las que os motivaría y bueno me podría pasar 15 minutos hablando de recomendaciones pero si queréis pasamos a la siguiente es importante hablan de la formación en autoinmunes es verdad a ver la puerta de las enfermedades autoinmunes en este hospital es diversa pensar que la patología autoinmune puede entrar bien sea por nefrología dermatología neumología urgencias y por ende medicina interna y evidentemente reumatología sobre todo que la gran mayoría de patología autoinmune devota con manifestaciones o bien cutáneas o bien articulares con lo que en este espectro diverso de patología autoinmune es correcto que en medicina interna se queda un pulso sobre todo de paciente crítico muy enfermo con manifestaciones hematológicas pulmonares cardíacas vasculares graves pero hay un mundo entero de patología autoinmune y mucha de ella también la puerta de entrada es reumatología y son pacientes que los controlamos nosotros los diagnosticamos nosotros y los tratamos nosotros pero bien reconocemos que hay un grupo de pacientes con vasculitis patología grave que evidentemente nos lo llevan nuestros colegas de medicina interna y por eso nuestros residentes pasan tres meses allí porque es una formación que yo creo que es importante con lo que dentro de este espectro de especialistas en patología autoinmune que tenemos en el hospital consideramos que la visión debe ser más como centro es evidente que a la hora de una salida laboral el tener una especialidad como reumatología te abre puertas laborales no solo de cara a una artritis o una osteoporosis sino evidentemente también para el control y tratamiento de las enfermedades autoinmunes Yo actualmente de hecho estoy rotando por ahí por el servicio de autoinmunes estoy en la sala de autoinmunes y si creo que me influye a nivel formativo ahora bueno puede llegar a influir pero realmente por ejemplo yo lo que estoy haciendo es estudiando mucho dentro del servicio estudiar las patologías que hay pero esto no quita que nosotros tampoco llevemos patología autoinmune así que la llevamos y no creo que la verdad que sea dificitario ni mucho menos yo diría que no y que salimos muy bien preparados de esta parte Yo voy resaltando antes de alguna pregunta lo que ha hecho Colin probablemente el servicio de reumatología como otros servicios del hospital pecaba de que probablemente no había hecho esta regeneración este recambio generacional porque hemos tenido unos grandes profesores profesores de la universidad que han sido los líderes en derma en digestivo en reumor pero probablemente faltaba ese déficit más transversal yo creo que contamos como bien dijo Colin con un servicio muy sólido probablemente somos el servicio de reumatología más grande del país sin lugar a equivocarme con más de 18 adjuntos de staff pero hemos logrado compensarlo en equilibrado no solamente a nivel formativo de tener especialistas senior junior y especialistas más joven también desde el punto de vista de representación femenina somos un servicio bastante equilibrado y desde el punto de vista de representación digamos de donde somos yo soy formado aquí soy de fuera y ya soy de la casa hablamos castellano catalán tenemos residentes que han venido de Italia adjuntos que son de Italia adjuntos que son de fuera con lo que somos un servicio bastante equilibrado en cuanto a representación no solamente formativa sino de de quiénes somos y dónde venimos y eso también le habla un poco de que es un servicio joven y que representa un poco a la sociedad y al hospital de hecho los residentes somos cada uno de un país diferente es algo muy curioso no repetimos ninguno y eso eso enriquece seguro sin duda bueno pues si no hay más os espero mañana recordar que hay una sesión de puertas abiertas en el Paraninfo el doctor Campistol todo el grupo de docencias darán sus vivencias y su bienvenida ya al hospital clinic y luego podréis ir a los diversos servicios recordar nosotros estamos en la escala 11-2 allí nos podéis encontrar a los otros residentes y adjuntos o en consultas externas en la segunda planta si queréis más detalles específicos y nada más para mí para Colin ha sido un gusto estar hoy con vosotros y os esperamos que esta es vuestra casa los que no nos conocéis estamos aquí en el medio en el corazón de Barcelona por sus intereses de la residencia y específicamente en la reumatología de la residencia de la residencia